Bueno, aquí voy a hacer un video ahorita, estoy aquí para arriba, ahí voy a salir, el club borrado, para ir para el parque, y te veo, voy a regresar, ahí camino, ahí para las vueltas, espero que les guste este video, que voy a hacer, que voy a hacer aquí, espero que les gusten todos mis leidores, que les escriben, Guatemala, Cuchitán, ahí está mi logotipo, que tengo en Facebook, en YouTube, espero que les guste, que a mí me cuido, que solo veo que ando firmando, y ahorita voy a comenzar aquí, a firmar, en la cicla que es ahí para allá, espero que les guste, y disfruten este es mi corto video, y gracias por su apoyo, que me tienen en YouTube, un video aquí por, la escuela pasiva, y ando en el parque, estoy en el video, y gracias por su apoyo, que me gusta, y gracias por su apoyo, que me gusta, y gracias por su apoyo, y gracias por su apoyo, que me gusta, y gracias por su apoyo, que me gusta, y gracias por su apoyo, y gracias por su apoyo, que me gusta, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!